200 años pasaron para que llegara este momento, un momento que marca un antes y un después de nuestra historia, donde por primera vez se reconoce el valor y la importancia de nuestros jóvenes, generación que empieza a conquistar sus sueños, a lograr lo que parecía difícil, esta es la generación que convierte en lo imposible e imposible, y por eso hoy, en enaltecemos los valores, el ingenio y el deseo de ser mejores de nuestros valiosos jóvenes san cristobalenses, para que sirva de ejemplo y así juntos poder lograr un mejor país, pues nuestro futuro depende de ustedes, bienvenidos al primer premio a la excelencia juvenil san cristobalense. Y nos fuimos con la segunda vocal. No te caigas, levántate, es que en la vida solo hay que tener fe. Eh, 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 lo que te propones tú lo puedes tener, no te caigas, levántate, es que en la vida solo hay que tener fe. Tal ustedes creen que yo no escogió lucha, yo me bañaba con jarro, no era en la ducha, lo que yo viví día a día, era lo que yo quería, ayuda a la familia mía, y darle al que no tenía. Cómo vinimos debajo, saben de dónde venimos, sin mala fe progresamos, y sin mala fe seguimos. Cómo vinimos debajo, saben de dónde venimos, sin mala fe progresamos, y nadie nos va para ella. Cómo vinimos debajo, vio, 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 vio. 4 5 2 2 2 1 3 2 3 1 2 3 2 Gracias por ver el video. 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 Agradecemos también al presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, que nos honra con su presencia. Pero también agradecemos a cada uno de ustedes porque están aquí y porque sabemos que no ha sido fácil, sobre todo a quienes han postulado para este premio, no ha sido fácil llegar aquí. Y es que como dice nuestro senador Franklin Rodríguez, siempre puente, nunca muro. Y han sido muchos los muros que han tenido que derribar a estos jóvenes para hoy poder ser galardonados. Una noche en el que se reconoce el presente y el futuro de la sociedad de San Cristóbal. Así que bienvenidos y muy buenas noches para todos. Mira, precisamente me gustó esa última parte porque eso es para que la gente vea los ciclos de la vida. En algún momento esos jóvenes tuvieron que derribar muros. Sin embargo, todos ustedes en el día de hoy se han convertido y se convertirán en puentes para la próxima generación. Y yo por eso pido un fuerte aplauso para todos ustedes. Así es. Pero ya es momento de que nosotros iniciemos con la premiación porque hay mucha gente ansiosa por conocer a los ganadores. Así es. Y precisamente vamos a llamar al escenario para entregar la primera premiación de la noche a José Francisco Martich, a Vlamir Di Ruiz, Ramón Montaz, serán Tony Peñaló y Jorge Hiches que serán los encargados de entregar la primera premiación de la noche con un fuerte aplauso. Gracias. Los seleccionados a la categoría aporte a la preservación del medio ambiente son Junior Soriano Perdomo, Juan Carlos Rodríguez García. Oh, 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 oh. Llegó, llegó. Vamos a esto. Y el ganador es, había encerrado, Junior Soriano Perdomo. Saludos, Junior. Señor, nada, el senador Franklin Rodríguez y la sociedad de San Cristóbal te reconoce por ser un joven meritorio y en ti ponemos mucha esperanza tanto en el presente como en el futuro. Muchísimas gracias. Este premio me lo va a llevar para mi casa, pero no es mío. Es de todos los jóvenes de Jaina, Nigua y la provincia de San Cristóbal que se han integrado a la lucha y la preservación del medio ambiente, ya que preservar el medio ambiente es preservar nuestra propia vida. Pablo, esto es tuyo también, oíste. Felicidades. Felicidades. Gracias. 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 Los seleccionados a la categoría Desarrollo y Superación Empresarial en la Comunidad son Rosauly Argentina Alcántara Freikis Bautista Jamelín Magdalena Bueno, estamos aquí de nuevo Un premio Vamos a esperar Este es el premio al desarrollo Y la superación empresarial en la comunidad Un joven empresario Esto está bien cerrado Wow Hubo que romper el sobre Y el ganador es Freikis Bautista Liriano Felicidades Freikis Bueno, muchas felicidades Mire su premio Y tenga el micrófono para que digas unas palabras Realmente no soy bueno con el micrófono Soy más bueno con el cuchillo y la espátula que el micrófono Pero tengo que agradecerle primeramente A los organizadores de este evento Al senador Y como dijo nuestro compañero anterior El premio no es mío Sino de cada municipio de Cambita Que apoya y cree en nosotros En nuestro talento Gracias Los seleccionados a la categoría Servicio Social Voluntario A favor de la comunidad son Ricardo Marte Francisca Elizabeth Jamie Araujo Y el premio es para Ricardo Antonio Solano Marte Felicidades Ricardo Se premia en Servicios Sociales Voluntario A favor de la comunidad Buenas noches Gracias por la invitación Quiero brevemente decir unas palabras Y es que hacer voluntariado Es estar convencidos De que en cada uno de nosotros Existen las fuerzas necesarias Para transformar vidas y entornos Gracias a las autoridades que hicieron esto posible Se está reconociendo en este momento mi persona El trabajo que hacen miles de jóvenes voluntarios En su comunidad Muchas gracias Felicidades Los seleccionados a la categoría Servicio y Liderazgo Rural son Vladimir Corporan Ana Francisca Rodríguez Draidria Quino Y el premio para Servicio y Liderazgo Rural es Vladimir Corporan La parte rural activa Vladimir Corporan Felicidades hermano Bueno Primero que todo agradecerle a Dios Que Él es quien permite las cosas Y también decirle a ustedes Agradecerle a los organizadores de la actividad Que hacen un gran favor Le hacen un gran favor a la sociedad No quiero irme de este escenario Sin antes mencionar A un señor Que es a quien le dedico este premio De mi comunidad Se llama Brin Ceballos Un gran comunitario Que muchos no lo reconocen Porque en esos tiempos No se No existían las redes sociales Pero es un gran trabajo en favor de Jamey De Jamey para el mundo Muchas gracias La seleccionada a la categoría Aporte a los derechos humanos es Débora Soto Hay que leerlo Hay que leerlo Pero dale Dale la emoción Bueno Esta está difícil Está difícil ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y la ganadora es Francia No, eso no es Débora Soto Brullar Débora Soto Brullar Ganadora de los aportes A los derechos humanos Débora Muchísimas gracias Buenas noches para todos y todas Primero pues agradecer a Dios ¿Verdad? Porque sin Él nada somos Agradecer a las autoridades presentes Por crear este espacio Para poder reconocer a jóvenes Que realizamos diversos trabajos Desde las comunidades Y esto demuestra Primero que la juventud No es el futuro Sino el presente El ahora Y que las mujeres también somos capaces De transformar nuestro entorno Muchas gracias Felicidades Débora Bien, un fuerte aplauso nuevamente Para el ganador En esta ocasión En este momento Es tiempo de reconocer A esos jóvenes Que se destacaron En el deporte más practicado De República Dominicana Que es el baloncesto Y por eso vamos a llamar A personalidades Que han aportado A nivel nacional Y también provincial Para con el desarrollo De este particular Llamamos al escenario A Rafael Uribe Quien es el presidente De la Federación Dominicana De Baloncesto Así también A Omar Galán Presidente De la Asociación de Baloncesto De San Cristóbal Al diputado Fran Paulino Junto con él El alcalde del carril Miguel Peña Pozo Y también A los expresidentes De Ava San Crist Asociación de Baloncesto De San Cristóbal Francisco Presinal Y Radamés Mateo Recibámoslos Con un fuerte aplauso En el mundo existe Una gran cantidad De profesiones Y todas demandan De nosotros El uso De nuestras mejores Cualidades Y todos nuestros talentos Por eso esta noche La oficina senatorial Reconoce El trabajo Realizado Por estos deportistas Que representan En nuestra ciudad Con orgullo Con un fuerte aplauso Recibamos a Yacel Pérez Pérez Angel Luis Delgado Astacio Rosa Alexandra Isabel Mejía La estatuilla Utilizada como galardón Bien, mientras vemos La toma de la foto Cabe destacar Algo sumamente interesante De cada uno De los muchachos Que se están reconociendo En el día de hoy Inicio con el más alto Wow Angel Luis Delgado Que decirle Angel Luis Un orgullo Para toda la provincia De San Cristóbal Ha paseado su talento Primero En la liga más exigente Del mundo Con los Clippers En la NBA Jugó en China Estuvo también En la segunda Liga más importante De baloncesto Del mundo Que es la ACB Y ahora firmó Un contrato muy jugoso Para Turquía Y sigue poniendo En alto La provincia De San Cristóbal Un aplauso Para Angel Luis Delgado En el caso De Yacel Pérez Representado aquí Debidamente Considerado El mejor jugador Sub-20 De todo el país El año pasado Con los Constituyentes De San Cristóbal En la Liga Nacional De Desarrollo Fue el jugador Más valioso Este año 2022 Tuvo una labor Excepcional Con los Titanes Que dicho sea de paso Su casa Fue aquí en San Cristóbal Y fue electo también El novato del año Y ahora mismo Pertenece A la selección Dominicana De baloncesto Al igual que Angel Luis Pero en el caso De Yacel A la selección B Así que también Un gran aplauso Para otro orgullo De San Cristóbal Yacel Pérez Y finalmente Esta jovencita Yo la conozco Desde hace muchísimo tiempo Rosa Alexandra Isabel Jugó en categorías menores En varios seleccionados De República Dominicana Sub-15 Sub-16 Jugó en San Lázaro Presinal me mira Con esa sonrisa Porque también jugó En el Club Los Laguneros Pero Aparte De su labor En términos deportivos Quisiera resaltar Que esa jovencita Que ven ahí Es un ejemplo De que No solamente Se puede triunfar En el deporte Se puede ser bueno En el deporte Y mucho mejor En la vida cotidiana Laboral Porque es una fiscal Destacada Que pertenece Al PETCA Y que nos orgullece Doblemente Como atleta Y como profesional Ahora vamos Vamos a dejarle Los micrófonos A ustedes tres No, hable usted primero Hable usted primero Hable usted primero Que usted es el más grande Para que den Sus palabras Y cómo se han sentido En esta noche Primeramente Le doy gracias a Dios Por dame la oportunidad De estar aquí No soy De estar mucho En el país Y todo eso Siempre vivo por fuera Y no tengo la oportunidad De estar en mi provincia Donde nací Y crecí Y le doy la gracia a Dios Y a los directivos De este evento Por dame la oportunidad De estar aquí Y estar con Muchas estrellas Muchas estrellas Y es una bendición De Dios Y gracias por todo Y toda la bendición En el mundo Buenas noches Primero dar gracias a Dios Porque el Todopoderoso Es el que permite Que estemos todos nosotros aquí Luego dar gracias A los organizadores De este evento Y agradecer Por fomentar El liderazgo Y la excelencia En la juventud San Cristobalense Y quisiera dar el mensaje A la juventud En el día de hoy Que el límite Somos nosotros mismos Nosotros nos limitamos En ocasiones Pero al final Nosotros podemos salir adelante Si lo queremos así Siempre sigan su pasión Le doy muchas gracias A mis padres Que están aquí En el día de hoy Porque gracias a ellos Pude jugar baloncesto Que es un deporte Que no suele ser jugado Por las mujeres Así que sigan su pasión Y estudien Porque podemos lograr Todo lo que nos propongamos Bueno, obviamente Yo no soy yacer ¿Verdad? Bueno, nada Agradecer a la oficina senatorial En nombre de la familia De yacer Yo en calidad de tía Pero quien debería estar Aquí arriba Y porque los escalones Son muy altos No está Sería su fan número uno Que es mi mamá Y se encuentra allá atrás Y yo sé que si él estuviera aquí Se lo dedicaría a ella Y a mi padre Y sobre todo También a su mamá Así que nada Fomentar Este tipo de actividades Es muy bueno Porque hace que la juventud Crea que en el deporte También Hay una oportunidad De desarrollarse Buenas noches Bueno, que se queden aquí Para la foto Una foto histórica El primer premio A la excelencia juvenil San Cristóbalense Ahí los fotógrafos colocados ¿Verdad? Para tomar esta foto histórica Que queda para las memorias De la juventud De esta provincia De San Cristóbal Ahí está Colocados están ellos Sonriéndole a ese público Que hoy nos honra Con su presencia Recordarles a todos ustedes Que pueden seguirnos también En nuestro canal de YouTube Senaduría de San Cristóbal Estamos transmitiendo Esta participación Esta premiación En vivo Agradecemos y despedimos A estos baloncetistas De San Cristóbal Ellos Que hacen cada día Que su trabajo se destaque A nivel nacional A nivel internacional Pero lo más importante De todo Es que pone muy en alto El nombre de esta provincia De San Cristóbal Eso es motivo De agradecimiento Y de aplausos Porque no todos los días Nosotros tenemos jóvenes Que ponen el nombre Tan en alto De nuestra provincia Así que vamos a seguir Disfrutando Y hay un mensaje especial Porque ustedes están viendo Que la estatuilla Que se está entregando Es especial Una estatuilla Que tiene el monumento A los constituyentes Esto tiene un porqué Y sería bueno Que el presidente del Senado Eduardo Estrella Lo sepa Al igual que todos ustedes Esta estatuilla Utilizada como galardón Tiene su significado Es un monumento importante Para la República Dominicana Y es sin lugar a dudas El símbolo más emblemático De la ciudad de San Cristóbal Orgullo de nuestro pueblo Este monumento Este monumento Es importante No solamente Para San Cristóbal Que cumple con Una deuda histórica Importantísimo Para nosotros Que es nuestra simbología Importante para la historia Que recuerda Aquel trabajo Para hacer La Carta Magna La constitución De San Cristóbal El 6 de noviembre De 1844 El monumento Es importante Porque este expresa Lo que es la identidad De los San Cristóbalenses Esa es la población Que tuvo la decisión De formar La Carta Magna Del país Y ese monumento Que es único En el país Fue construido Precisamente Donde estaba La ignominia De San Cristóbal Esto se demolió A raíz De las manifestaciones De la población A la muerte del dictador Y sobre eso La alcaldía Tuvo la coraje Y decisión De construir Este monumento Las 33 estructuras Verticales Del monumento Simbolizan A los 33 redactores De la primera constitución Que fue firmada El 6 de noviembre De 1844 El monumento A la constitución Es un monumento Importante Para todos Los habitantes De San Cristóbal Porque a partir de ahí Se empieza a mandar Un mensaje De respeto A la constitución Pero también De gratitud Y honra A los hombres Que la impulsaron Y que eligieron Nuestro pueblo Para ese hecho histórico Tan trascendental Un espacio Que le recuerde A la juventud De todo el país La necesidad De identificarse Con el suceso Que nos constituye Como República Dominicana Guau Y es que el monumento Me asusté Cuando dijiste guau No, es que El monumento Es algo precioso Emblemático De esta sociedad De San Cristóbal Y siempre vemos Que las autoridades Que vienen Realizan Un video allí Y además Está el parador Fotográfico De esta provincia Que además Hay que destacar El esfuerzo De los empresarios La Cámara de Comercio Y Producción De San Cristóbal Para que eso Fuera una realidad Un aplauso Para la Cámara de Comercio Y Producción De esta ciudad Porque hicieron posible Este parador fotográfico Al igual que Todas las autoridades Sí señor Y repetimos Una gala histórica Histórica Que probablemente Yo siempre tengo Ese concepto Uno ve las cosas Y las valora Vamos a decir Que en un 80 75% En el momento Pero cuando pasan Los años Es que tú Te sientas En frío A ver hacia atrás Y a valorar En la justa dimensión Lo que se está haciendo Miren Es gratificante No solamente Ser un joven Que aporte A la sociedad Que aporte A tu provincia Pero es más gratificante Que tú hagas eso Y que te lo reconozcan Gratificante para ti Para quien te rodea Para tu familia Y yo creo que Todos ustedes Son ejemplos De superación Son ejemplos De que si tú Lo puedes pensar Tú lo puedes lograr Y agradecer Se trata Y de monumento A los constituyentes Hablamos Entonces hay que Reconocer A quien ese momento Fue el propulsor En ese momento Fue alcalde De San Cristóbal Y hoy es diputado De la república Por esta circuncisión Por este municipio De San Cristóbal Este es Nelson De la Rosa Muchísimas gracias Don Nelson Porque gracias a usted Tenemos un importante monumento Donde todo el mundo Pueda venir A saludarnos A visitarnos Y por supuesto Hacerse sus fotografías Hablando de fotografías Deberíamos hacernos un selfie Porque mucha gente En las redes Quiere saber Lo que está pasando aquí No solo en YouTube También vamos a hacer Una fotito para Instagram Yo no soy muy bonito Pero Y con esos ojos verdes Vas a decir que no es bonito Tú no necesitas Esos filtros Vamos allá Ahí está Ahí está Vamos otra Y dice Mira dice El sanjuanero Que no te me pegue tanto Que no te me pegue tanto Ahí Así Con filtro Y todo Ponle filtro Porque aquí vamos a mentir todos Bueno Así es Muchísimas gracias Manuel Por esa fotografía Mira que salí bien bonito Y la gente La gente De CDN Está atento A ti Es un talento De CDN Señores Es momento De presentar La segunda participación artística De esta noche Indiscutiblemente hablar De la voz femenina De San Cristóbal Más trascendente De los últimos años La más reconocida Ella es dulce Ella ha participado En escenarios internacionales Ha tenido colaboración Con artistas locales Con artistas internacionales también Y de verdad Que nos hace sentir orgullosos Un orgullo San Cristóbalense Y también es bella Muy bella Ella es bella Es talentosa Ella es una mujer Que cuando llega A un escenario Lo hace muy bien Y ya nosotros No tenemos que decir Más nada Porque decir Que la voz femenina Más importante De San Cristóbal En los últimos años Llega al escenario De este primer premio A la excelencia juvenil San Cristóbalense 2022 Nos referimos A la talentosa Dulce y bella Kiara Franco Buenas noches San Cristóbal Los besos de mi boca No fueron suficientes ¿Para qué? Para que Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba Te amaba como loca No vales nada No me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí jamás Supiste valorarme Te vas a acordar Te vas a acordar De todas nuestras Travesuras ¿Pero qué? Eso Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá Hacerte todas las cosas Que yo te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Me vas a hacer a extrañar te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme te vas a acordar de todas nuestras travesuras pero será muy tarde no me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo te hacía pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Muchísimas gracias Muchísimas gracias Para mí es un honor estar esta noche compartiendo un premio tan importante para la ciudad de San Cristóbal con todos ustedes y la siguiente canción que voy a interpretar es una canción que marcó un precedente de manera personal para mí y me imagino que para todas las colegas y los colegas que comparten la misma pasión musical que yo y es un homenaje que yo hice a una señora que respeto muchísimo y es que en paz descanse Sonia Silvestre Así que si alguno se sabe una de las canciones que voy a interpretar por favor se pueden sentir en toda la confianza de acompañarme ¿Por qué llora la tarde su llanto y entristece el camino? ¿Por qué llora teniendo belleza del sol y la flor? ¿Por qué llora la tarde sabiendo que existe otro día? Y alegrías después de tormentas y días de sol La tarde está llorando y es por ti Porque ve la soledad en mi camino La tarde está llorando y es por ti Ella sabe que tu amor me ha abandonado Sus pasos van perdiéndose en la nada Y esta lluvia moja mi alma desolada Si pienso en nuestras canciones que hablan de amores Si pienso que un día quería morirme por ti Recuerdo tan sola Sus ojos azules y el bronce de tu pie El enfado de aquel arañazo que me quedó en la cara Y tu llanto amor a Dios y tristeza ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Se anocheció y necesito saber Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será? ¿Qué será de ti? Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Ojalá que la lluvia deje de ser un milagro que baja por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa La sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora O un disparo de nieve Ojalá por lo menos que Me lleve la muerte para no verte tanto Para no verte siempre en todos los Y en todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Muchísimas gracias, San Cristóbal Presentando el segundo bloque de la premiación Con nosotros Lizzy Correa y Karen Ozuna ¿Cómo está la gente guerrera de San Cristóbal? Se siente la juventud Qué placer Cuánto talento Un derroche de excelencia definitivamente en este escenario Y yo que soy de cerquita de Jaina Me siento como en casa Lizzy Buenas noches San Cristóbal ¿Cómo se siente en esta noche? Excelente Realmente la oficina legislativa provincial San Cristóbal Se engalana De presentar los primeros premios a la excelencia juventud San Cristóbalense Tú sabes que muchos creen en la suerte Yo también Yo creo en la suerte, sí Pero yo creo en esa suerte de constancia De trabajo De dedicación Y de persistencia Y a eso llega el éxito Lo que hemos visto en esta noche Así que inmediatamente Lizzy ¿Qué tenemos? No, no, no Yo siento este público un poquito apagado Yo necesito sentir la vibra De cada municipio de San Cristóbal Pero a mí Se me antojan como unas batatas asadas De Villa ¿Dónde están los villaltagracianos de esta noche? Ah, pero bien Y los amantes del pica pollo ¿De dónde el pica pollo de aquí? Ubícame De la cuna De la cuna De la constitución de San Cristóbal El municipio cabecera ¿Dónde está presente esta noche? Pero vámonos un poquito más lejos Vámonos a dormir Para Valle de Dios El cacao ¿Está presente esta noche? Sí, pero bien Pero para el calor Es bueno un chapuzón ¿Para dónde nos vamos? Para Palenque ¿Dónde está el municipio de Palenque presente? ¡Wow! Definitivamente en cada rincón De San Cristóbal Hay excelencia Y por eso hoy La senadoría de San Cristóbal Quiso hacer este premio Porque la excelencia Yo siempre digo A mí me encanta que me digan Lo haces bien Pero sí me reconocen Tiene como un gustico Diferente Es así Por eso el renglón de esta noche Busca premiar a esos jóvenes Que con su sacrificio y esfuerzo Han destacado al nivel académico Vamos a dar paso Para premiar al siguiente renglón Estarán con ese honor Julián Tejeda José Altagracia Victoriano Margarita Corporan Nelson de la Rosa Y Josefina Tamares Pasen al escenario Por favor Fuerte el aplauso para ellos Ellos estarán entregando El siguiente renglón Al ganador Así que tendrán ese honor Y qué placer tenerles En estos premios a la excelencia Bienvenidos Ya ustedes saben El escenario es suyo Aquí vamos entonces Con los seleccionados Los seleccionados A la categoría mérito estudiantil Preuniversitario son Diego Puello Los seleccionados a la categoría mérito estudiantil universitario son Los seleccionados a la categoría superación y logros personales son Aura Angelis Joen Mivileica Franiel Rodríguez Los seleccionados a la categoría jóvenes destacados con condiciones especiales son Andrés de Jesús Joel Luis Albiarixa Soto Bueno, ahora sí Comenzamos ya entregando Los galardones Un derroche de premio en esta tarde Y aquí estamos entonces Con el mérito estudiantil universitario Aquí está Así que por turno Vamos a ver Ahora mismo Recuerden que estos son los primeros premios a la excelencia juvenil San Cristóbalense Juan el Andrés Pulinario Rojas Mérito estudiantil universitario Ay, ay, ay Y de universitario Donde se conocen los fuertes de verdad En la universidad Albiarixa Soto Guzmán Jóvenes Destacado con condiciones especiales Buenas noches Superación y logros personales Y la seleccionada de la ganadora es Aura Angelis Estrella Mota Mérito estudiantil Preuniversitario Y el seleccionado es Diego Puello Montaz Albiarixa Albiarixa Diego 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 no llega Diego Gracias. Gracias. Gracias a todos los jóvenes que con su talento se han destacado a nivel académico. Sigamos augurándoles éxitos en sus proyectos personales. Vamos a tirar una foto histórica para esta noche. El selfie, dale ahí. Ahí está, este momento queda plasmado. Muchas gracias y a seguir esforzándose porque esto apenas comienza. Don Nelson, piden una foto con las estudiantes, compláscanlo, por favor. Excelente. Y lo único que queda son las fotos. Donde usted va y no se toma foto es como que no lo vivió y como que no pasó. ¿Sí o no? Sí, ya la tiramos. Muchas gracias. Gracias, Don Nelson. Bueno, y ahora Lizzie, dime con qué continuamos porque esto, señores, va por la mitad. ¿Cuántos premios y cuánta gente? Óyeme, el talento es increíble, ¿oíste? Así es, Kiara. Yo no me puedo ir de aquí sin verificar que realmente aquí somos jóvenes. Yo voy a decir una frase y si la completan, yo sé que son jóvenes. ¿Es mentira? Sí. Está comprobado, comprobado. No, aquí nadie pasa de 40 años. No, imposible. Es hora de llamar al escenario a estas personalidades para que vengan a reconocer a un grupo de jóvenes que se han destacado en la provincia de San Cristóbal. Por favor, solicitamos subir al escenario al honorable alcalde por el municipio de San Cristóbal, José Bienvenido Montaz. Asimismo, solicitamos subir al escenario a la honorable gobernadora civil por la provincia de San Cristóbal, Pura Casilla. En ese mismo orden, llamamos al señor Rafael Salazar, administrador de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana. También solicitamos la presencia de la honorable presidenta del Consejo de Regidores por el municipio de San Cristóbal, Meriaquino. Y el exdiputado Orlando Espinosa. Fuerte el aplauso. Las buenas obras reflejan ese gran sentir por buscar el bien social. Es por eso que reconocemos a San Cristóbal de Etelao por hacer la diferencia en muchas vidas. Personas como ustedes, con el espíritu de cooperación demostrado, hacen que el mundo crezca con jóvenes capacitados para generar impacto en las comunidades y mejorar cada vez el ambiente donde habitamos. Gracias, San Cristóbal de Etelao. ¡Bien! ¡Excelente! Vamos a solicitar a estos jóvenes destacados de sangre y de Etelao que suban al escenario a recibir su reconocimiento. Ahí vienen ellos, bien merecido. Y es que cuando se trabaja para los demás, el mérito es doble. Y sé que la satisfacción de recibir este premio a la excelencia también lo será para ellos. Así que, ¡bien ganado, muchachos! Queremos resaltar que el talento de estos jóvenes no tiene límites. Porque no solamente hacen eventos para unificar a la diáspora San Cristóbalense en New Jersey, sino que ellos también hacen obras sociales a favor de la provincia de San Cristóbal. Eso merece un fuerte aplauso. Vamos a tirarnos una foto histórica con este grupo de jóvenes talentosos. ¿Quieres una selfie? ¡Claro que sí! ¡Un selfie! ¡Say cheese! Excelente, muchas gracias y a seguir trabajando y esforzándose. Bueno, Lizzy, entonces ya los muchachos, pues, disfrutando su reconocimiento. Hoy se celebra, se comenzó a celebrar temprano este primer premio a la excelencia juvenil San Cristóbalense. Oye, Melisi, pero yo estoy sorprendida. ¿Por qué, Kiara? ¡Cuánto talento! ¡Cuánta excelencia! O sea, al final tú te das cuenta que cada joven está haciendo un trabajo y se está esforzando. Y en esta tarde noche, pues, nos hemos dado cuenta de eso. Así es, queremos destacar la presencia de la viceministra de la juventud, Abrel. Hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces ahora llega el momento de seguir con esta premiación y de continuar, pues, con todo lo que hemos preparado para ustedes, los amigos, aquí presentes. Así es, y por eso tenemos una presentación artística un poco variada. No podemos dejar a Dios del lado de nada. Ah, no, como yo lo dije antes de iniciar detrás de escenario, él es el centro de todo y no hay una hoja que no se mueva si él así no lo permite. Hoy estamos aquí disfrutando, sentados, porque él, pues, le ha placido y nos ha dado su gracia a cada uno de los ganadores, a los organizadores, y le ha dado la fuerza y la sabiduría a la senadoría de San Cristóbal, pues, para crear estos premios que motivan a seguir trabajando y luchando por el bienestar de nuestra comunidad. Así es, con estos premios quedan demostrado que San Cristóbal tiene talento en cualquier de los ámbitos, tantos artísticos, culturales, deportivos, estudiantiles. Y por eso la Oficina Legislativa Provincial de San Cristóbal les honra nuevamente con este premio a la excelencia juvenil. Sí, vamos a tener artistas invitados. Hemos comenzado con una primera participación, pero queda mucho más todavía en este escenario. Resaltar el talento de Kiara, impresionante. Qué voz. Yo quisiera cantar así. Aquí, entonces, tenemos artistas, tenemos jugadores de baloncesto, y tenemos de todo un poco, y eso como que le da una diversidad al pueblo. Es así, definitivamente. Pero, Kiara, yo te voy a preguntar. Tú me ha cambiado el nombre, Karen. Karen, tú sabes que yo te conocí, tuve la oportunidad de conocerte en estos premios, junto con los otros colaboradores, y para mí ha sido una experiencia gratificante colaborar con tantos talentos de la comunicación deportiva, porque, quienes saben, yo no soy comunicadora, pero me defiendo. No, total, pero lo hace muy bien. Se necesitan más poses así. Nosotros estamos como abundando mucho, pero es que lo que viene ahora es bastante bueno, como lo que todavía resta en esta noche a todos los amantes de la excelencia. Lo que está pasando en este escenario, y agradecerle a cada uno de ustedes que han tomado su tiempo para, pues, disfrutar de lo que hemos preparado. Efectivamente, podemos seguir resaltando también todas las cualidades que tenemos en la provincia. Yo no te mencioné, pero aquí hay un restaurante que vende un chivito buenísimo. Alguien me dice, ¿de qué municipios es que venden ese chivito? Bueno, efectivamente, la chivería de Yaguate. Tenemos que darnos una vuelta por allá. Lléveme para allá, pues, yo solo conozco los pasteles en hoja y el picapollo. No, pero te falta muchísimo por conocer. Y eso que soy de Jaina. Qué bueno San Cristóbal y las playas también, Arajayo y demás. Obvio que sí, pero hay tantas cosas buenas que resaltar. Por supuesto. Y lo estuvimos viendo también con el tema de la estatuilla. El video, qué lindo, qué significado más bonito. Aquí hay muchos lugares turísticos que realmente deberíamos explotar. Por ejemplo, en Nígua hay un parque, se llama el Parque Ecológico de Nígua, que es un lago que colinda con el mar. Entonces, es uno de los lugares turísticos que deberíamos explotar, aparte del turismo montañoso del cacao. Y yo no mencioné, pero yo soy de San Cristóbal, pero mi corazón le pertenece a la sucursal del cielo. ¿Dónde está la gente de Cambita de esta noche? Ah, pero bien, el público activo por aquí y casi, casi se está preparando lo que viene a continuación. Vamos a seguir deleitándonos nuestros oídos, nuestra verdad. Porque es que hay que sentir de todo un poco, no solamente el premio, sino también que disfruten de una buena melodía y de una buena voz. Así es. Con ustedes, diga señor director, solo esperamos por ustedes, está casi ready nuestra artista preparado para el derroche de gloria, de bendición. Un joven pues creyente de Dios, amante de la naturaleza. Tú sabes que si todos los jóvenes, por lo menos todos, oraran yo diría cinco minutos al día, la cosa estuviera diferente en el país. Eso es así. Vamos a ponerlo en práctica desde hoy, cinco minutos, dedíquele a orar. Usted joven que está aquí presente y su vida va a cambiar, porque así lo ha hecho. Y si uno sabe orar, ponga la alabanza, porque estamos ready. Un joven creyente de Dios y ha enfocado su carrera a deleitar con el talento y el don que Dios le ha dado. Recibamos en el escenario a Emerson Fernández. Un juez del aplauso. Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar, y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, y así será. Vale la pena una vez más saber que se vuelve, querer que se pueda, pintarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor llevarse a dejar de intentar, y así será. Vale la pena una vez más, sé que las montañas se pueden abrir, la pena depende de ti, y así ya ves que no es tan fácil de empezar. El alma vuela por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el corazón. Saber que se puede, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, saber que se puede, querer que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Deja de mentirte. 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 Para continuar con el último bloque de premiaciones, con nosotros, Manuel Reyes. Bien, buenas noches nuevamente. Una pregunta. ¿Sabe que uno no puede ir a ningún lugar donde haya... ¿Dónde está San Luis Delgado? Está por aquí. ¿Quién es mejor, Jordan o Lebron? A mí me dijeron que usted jugaba, senador. Y me dijeron que usted era bueno. Entonces, como usted tiene conocimiento de causa, el know-how, ¿Quién es mejor, Jordan o Lebron James? Dígamelo de ahí. Yacel Pérez. Gran salida. Está buena esa, está buena. Precisamente hablando de eso, Uno siempre tiene afinidad por los atletas. Obviamente que uno sigue. Y las frases que ellos no solamente decían, sino que acompañaban con su comportamiento. Por ejemplo, una vez se le preguntó a Michael Jordan y él dijo en una rueda de prensa, Bueno, yo soy un tipo tenaz porque yo considero que hay tres tipos de personas. El periodista le preguntó, ¿Y cuáles son esos tres tipos de personas? Bueno, las que quieren que algo ocurra, las que sueñan que va a ocurrir y los que salimos diariamente a hacer que ocurra. Es el tipo de persona que uno tiene que aspirar a ser. Michael Jordan, para el que no lo conoce, bueno, considerado el mejor jugador de la historia en la NBA. Que el mío es LeBron, pero usted dijo que lloran, pero entonces lloran ya. Ya yo no puedo cambiar. Vince Lombardi en la NFL, que mucha gente probablemente se puede confundir con eso. El fútbol americano en Estados Unidos es el deporte rey. Y Vince Lombardi probablemente ha sido la figura más icónica de la historia de ese deporte. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en una ocasión se le preguntó, Ven acá, ¿Cuál es la diferencia entre una persona exitosa y otra que no lo es? Él dijo, mira, si tú superas que no es la falta de conocimiento, ni la falta de fortaleza, es la falta de voluntad. Y eso se me quedó como muy plasmado en la mente. Y luego rescaté a Mohamed Talib, que probablemente ha sido, y pongo probablemente para no ser osado, Mohamed Talib probablemente ha sido el atleta que más ha incidido en la historia de Estados Unidos. No solamente por lo que hizo en el cuadrilátero, sino por el activismo social que tuvo, conjuntamente con Bill Russell, que lamentablemente falleció el pasado 31 de julio. A Mohamed Talib una vez se le preguntó, ¿Y esa confianza? ¿Dónde tú la sacaste? Él dijo, mira, yo me miraba en el espejo y me decía, tú eres grande, tú eres el mejor, antes de serlo. ¿Y por qué yo traigo a colación estos tres íconos deportivos de disciplinas distintas? Porque ustedes como jóvenes, y usted como organizador, senador, tuvo el coraje de Michael Jordan, tuvo la voluntad de Vince Lombardi, y sobre todo ustedes tuvieron la confianza también de Mohamed Talib, para salir adelante, derribar muros, y como usted dice, convertirse en puentes, no solamente para esta generación, sino para la que viene. Y por eso, no me gusta pedirlo, pero yo entiendo que ustedes saben que este evento es por y para ustedes. Yo quiero un aplauso, por un aplauso sincero de verdad, que se sienta en todo San Cristóbal. Con ese aplauso, ustedes primero se están reconociendo, y segundo, están diciendo a la senadoría de San Cristóbal, y a nuestro senador, que el esfuerzo valió la pena. Así que denle en otro un poquito más grande todavía. Bien, para continuar con las premiaciones, vamos a llamar a varias personalidades deportivas y o políticas de la provincia. Nos complace llamar al escenario a Benny Mex, comisionado de fútbol, también a la señorita Ángela Dupré, a nuestra gobernadora, Pura Casilla, a nuestro senador, o a nuestro diputado, Gustavo Lara, que diría, Gustavo, que usted bendiga, y también a nuestro sociólogo, Nelson Medina. Un gran aplauso para todos ellos. No me hagas que dar mal, Gustavo. Dios te bendiga. Yo te bendiga. Los seleccionados a la categoría Deporte son Randy Encarnación, Christopher Valdés, Alondra Berroa. Los seleccionados a la categoría Desarrollo Cultural son Yaina Melisa, Frailín Israel, Gil Rodríguez. Los seleccionados a la categoría Liderazgo Religioso son Yarick Samariel, Francis Abraham, Wilfried Sánchez. Los seleccionados a la categoría Liderazgo Político son Loreny Lorenzo, Luis Antonio Pujols. Los seleccionados a la categoría Liderazgo Profesional y o Emprendedor son José Reinaldo, Drey Alejandro, Miguel Alberto. Buenas noches a todos. En deportes, van a decir que yo estoy parcializado, ¿verdad? Pero el ganador es Randy Encarnación, árbitro FIFA de fútbol. Por aquí, Randy. Otro aplauso para él. Un orgullo de San Cristóbal. Bien, buenas noches. En primer lugar, darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Quiero dedicar este reconocimiento a todos los deportistas, no solo de San Cristóbal, sino de nuestro país, que día a día luchamos por representar nuestro país y a nivel provincial también. Y agradecer a las autoridades de San Cristóbal que se hayan dignado a reconocer y premiar a nosotros los atletas que día a día luchamos por poner en alto nuestro país. Muchas gracias. A continuación, entregamos el premio al liderazgo profesional y o emprendedor. Y corresponde Miguel Alberto Miliano de León. Vamos a llamar al liderazgo religioso, Yarisa Mariel Castro, Encarnación. En liderazgo político, Luis Antonio Pujols Florentino. Y desarrollo cultural, Yaina Melisa Rodríguez. Bien. Seguimos con los reconocimientos en esta noche en premio a la excelencia juvenil San Cristóbalense. Y vienen a recibir su premio. Que pase pues adelante al escenario para hacer la entrega y tomarse la foto del lugar. Felicidades y a disfrutar ese premio. Gracias. Gracias. Bueno, quédense ahí para su foto histórica. Claro que sí, su foto histórica. Ahí está. La fotografía histórica. Leer el último entonces, Benny. Ahí está. En este primer premio a la excelencia juvenil San Cristóbalense 2022. Cuántos jóvenes talentosos tenemos en esta provincia, una provincia productiva, una provincia ecoturística, una provincia con muchas virtudes que mostrar, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Agradecemos y despedimos a esta comisión que entregó este bloque de premios, este bloque de galardones. Pero hay personas que piensan que esto se acabó y es que no, todavía falta más. Y es que ahora le toca al municipio más productivo de esta provincia de San Cristóbal. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es el más productivo? El más industrializado, señores. Ahora le toca el turno al municipio de Jaina. ¿Están aquí los jaineros? Parece que Jaina se desbordó esta noche. Y entonces, para entregar este próximo reconocimiento, nosotros vamos a llamar a la diputada Margarita Tejeda. Vamos a llamar también al presidente de Jaina Spira, Washington Wanderpool. Vamos a llamar también a los regidores Leandri Vargas y Luis Urbaez, al igual que el alcalde de Quitasueño, Antonio Brito. Ellos van a entregar este próximo reconocimiento a un jainero destacado por su voz a nivel nacional e internacional. Porque lo que hacen las redes sociales hoy en día es increíble. Nosotros hacemos una producción aquí, como la de esta noche, y al minuto todo el mundo lo sabe. Así que ellos son los responsables de entregar este próximo reconocimiento. El nuevo talento de la música urbana. Jaina Spira es cantante, músico y compositor. Firmado recientemente por la compañía Flow Factory del puertorriqueño Arcángel. Resultó nominado en la séptima edición de los premios HIC 2022 en la categoría Promesa Musical. Algunos de sus temas más famosos son La Jaula Perfecta, Mesero, Desde Mis Ojos y Estrella Fugaz. Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Buscándote en perfección y yo te veo perfecta Este último en colaboración con La Rosmaría. Canciones que suenan fuertemente en las plataformas digitales, emisoras locales e internacionales. Con un fuerte aplauso Recibamos a Chris Lebron ¡Gracias! 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 Señores, aunque ustedes lo crean, yo no sé cantar. De verdad que gracias a Dios, gracias a Jesús porque Uno nunca sabe qué tan rápido ni qué tan lento van a llegar las cosas. La clave de todo definitivamente ha sido poner a Dios sobre todas las cosas. Gracias a mi familia, gracias a mi alrededor que no siempre me dicen Que sí a todo, que de vez en cuando me dicen que no, porque no todo está bien. No todo lo que pensamos está correcto. Y eso es lo único que va a hacer que nosotros vayamos por el camino que debemos ir. Le pido a esos jóvenes que no ven los recursos necesarios para lograr esas cosas que tal vez Creen que están siendo inalcanzables. Y nosotros tenemos una facultad y es que los que venimos de estos municipios Y de esta provincia, tenemos la capacidad de hacer de la nada todo. Entonces, una vez más pongan a Dios sobre todas las cosas. Todas estas cosas que han pasado son una súper bendición. Me siento muy bendecido de estar al frente de tantas personas tan talentosas, Tantas personas muy importantes que han hecho que esta provincia valga la pena. Vamos a seguir haciendo cosas así de bonitas por la línea, como dice mi mamá. Y nada, muchísimas gracias, de verdad que sí. Y hay algo por ahí que tal vez ustedes lo conocen que dice Mesero, dígame, porque en el menú no están sus besos. Hágame entender por qué, si he venido aquí solo por eso. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias para la fotografía histórica. La foto del lugar, ahora mismo para que este momento quede plasmado. Un orgullo pues dominicano que ha estado brillando por el mundo. Cris Lebrón, bien merecido este reconocimiento. Sigue el desroche Yaniris. Así es, hoy Día Internacional de la Juventud. Celebramos por todo lo alto este premio a la excelencia juvenil San Cristobalense 2022. Agradecemos y despedimos a la comisión. Gracias por haber entregado este reconocimiento especial a un joven que con su música ha deleitado corazones. Porque cuando Cris cantó, yo quiero que tú sepas que pensé en mi San Juanero. Ok, ahora yo pregunto, yo pregunto, yo tengo aquí hora y pico, y ninguna de las mujeres que estaban en alta la estaban así, ¿y qué fue lo que pasó aquí? Que llegó Cris Lebrón. ¿Y qué tiene Cris Lebrón que no tenga yo? Vamos a ver. Él lo acabo de demostrar aquí. Pero respóndeme, ¿qué tiene? Es más. Tú tienes los ojos lindos. Tú tienes los ojos lindos. Tú tienes los ojos lindos. Tú sabes que es lo grande, que él dice que no sabe cantar, que abusadores Cris Lebrón. No, le va, le va, le va muy bonito y lo hace muy bien. Así que muchas felicidades a Cris Lebrón por este importante reconocimiento que hoy le hace la oficina legislativa, el senador Franklin Rodríguez, en ese primer premio a la excelencia juvenil San Cristóbalense. Bueno, acá tú que ves más que yo, mira a ver si Gustavo y tú se fue ya. Si Gustavo la hará se fue, está ahí. Bendiciones para todos. No, bueno, está ahí. Bendiciones para todos. Gustavo, Dios te bendiga. Pero no digas tú en mi casa, mira, yo ahorita cuando llegué, está apagado, ¿verdad? Ok, yo ahorita cuando llegué, te envié un DM y tú no me has respondido. Yo vi algo. Ahora, pero léelo en público. Pero a mí también me llegó un DM tuyo, Manuel, tú andas así. Pero ¿cómo así, Manuel? Es una equivocación. ¿Qué te llegó a ti, Karen? ¿Qué te llegó a ti? Tú te me has suelto una necesidad. ¿Y a ti? Perdón. ¿Qué te dijo a ti? Lo que empezó relajando, un día se fue poniendo en serio. Bueno, se me fue de las manos. ¿Y por qué tú acabaste de decirme a mí hace unos minutos aquí que tú estás mucho más que enamorado de mí? ¿Lo mandó en modo efímero? ¿En modo efímero o se quedó? No, no de esos códigos aquí. Ese hombre, señor. No, no de esos códigos. No, tú me lo pusiste ayer. ¿Por qué fue? Ya yo me estoy sintiendo, ya yo me siento primero. No, te noto pálido. Primero me siento acorralado, pálido y tócame, yo creo que tengo fiebre. No, tú tienes hasta fiebre, sí. Sí, señores, si es que llega la fiebre a este primer premio, a la excelencia juvenil San Cristóbalense. Espérate, pero espérate. Espérate, ¿cuál es tu canción favorita del que viene ahora? No me diga quién es, pero dime. Oh, oh. Mami, oh, oh. Porque tú eres la que tal. La mía, no, él me acaba de meter un lego. No, yo no quiero, no, 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 tú ni opines en esta conversación. Bueno, señores, tengan cuidado con los dientes, que son peligrosos. Ay, ay, ay. Bueno, a la verdad que este, porque tiene los ojitos verdes, cree que va a venir a jugar con nosotras. Y nos envió a todos un mensaje directo. Pero fue a ti, nada más, el DM. Cuando nos digan ready. ¿Quién tiene la prueba ahí? ¿Quién quiere que lo enseñe? Producción. Enséñalo. Producción. Mira, mentira, no lo enseñan. Y llega la fiebre, señores, aquí a este escenario. Cuando nos digan ready, porque ya ahora sí. La fiebre a este primer premio, a la Excelencia Juvenil San Cristobalense 2022. Y con nosotros y con todos ustedes llega... ¡Chado Blue! ¡Chado Blue! En el área. Yo, what's pop, what's pop. Bueno, no sé si tenemos lejos, chao. Aquí en Boca Chica, mire mami chula, son nivel de langota, camarones. Estamos con Charo Blow, Big One, el productor de oro. Rulín, con par de panagana, andamos trucho bajando por la romana. Que hay un teteo, jodón en punta cana. Con to la tommy, de la gran manzana. Que es lo que tú dices, le dimos hasta mañana. Estamos sobrados de money, mami, aquí no falta nada. Con la mano arriba, la mujer es bacana. Empezamos en la villa y lo terminamos en la playa. Y mami, mami, dame luz, dime, dime a ver. Te quiero darte como te conté. Dale con to, que tú tienes con qué. Y digo, dale con to, que tú tienes con qué. Nos vamos pa' Miami, los yates, que prendan la botella de tapa y lo bate. ¿Dónde están las azazas? Te quiero Mariames. Shadow Blow en el área. ¡Suscríbete! Ella me dice que yo estoy bueno, que lleva a todas, que yo soy el que la freno. Y yo le digo, mami, no puedo, ya estoy frisao y yo estoy chito de lo eso. Y ella me dice que no le para, que lo que hagamos hoy se va a olvidar mañana. Y yo le digo, tú si eres mala, con mi mujer guilla de panadica hermana. Y por eso es que, por mujeres como tú, hay pila de divareo. Que siempre vienen cuando uno no te queso, hasta baja tu mente con mareo. Por mujeres como tú, hay hombres como yo, que solitos pueden entrar. Y uno no puede roncar. Y por eso es que, por mujeres como tú, hay pila de divareo. Que siempre vienen cuando uno no te queso, hasta baja tu mente con mareo. Por mujeres como tú, hay hombres como yo, que solo se pueden doblar. Y uno no puede roncar. No te aguantaste, te rebosaste, después de todas las veces que me rechazaste. De odio te llenaste, te imaginaste, lo que yo hago con mi jeven de sacarte. Nada más de verme con ella en la calle te pusiste rápida, como que soy un palomón. Ahora no vengas conmigo a querer vivirte la película. Mami, aunque tú seas cromo, la vaina es que, que por mujeres como tú, hay pila de divareo. Que siempre vienen cuando uno no te queso, hasta baja tu mente con mareo. Por mujeres como tú, hay hombres como yo, que solo se puede doblar. Y uno no puede roncar. La vaina es que, por mujeres como tú, hay pila de divareo. Siempre vienen cuando uno no te queso, a máquina tu mente con mareo. Por mujeres como tú, hay hombres como yo, que solo se puede doblar. Y uno no puede roncar. Ahora sí, buenas noches, buenas noches. Súbeme el micrófono un poquito aquí en lo de. Buenas noches, buenas noches, buenas noches San Cristóbal. Premio a la excelencia juvenil San Cristóbalense. Así es verdad, o lo dije al revés. Premio juvenil a la excelencia San Cristóbalense. Ahora sí. Buenas noches. Yo quiero todo el mundo cantando conmigo, que se oiga duro allá arriba. Oye cómo dice. ¡Ejo! Sé que no eres viven, pero sí haces milagros. Porque con lo que tienes debajo de tu ropa, me tienes secuestrado. Yo sé que no eres santa, pero me has santificado. Porque en las redes de tu ropa interior, yo me siento atrasado y amarrado y enredado. Y más bueno que así. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Y ese beso que me dice ayer, que me llevó hasta el universo. Choqué con la luna, que me leí un verso. Que me preguntó que si solo quiero sexo. Y yo le dije que no, que también es amor. Que si no, no brillara el sol. Pero quiero de tu beso. Yo quiero de tu beso. Mami. Y beso de sol. Ay, yo quiero de tu beso. Ah, ya, bebé, como tú nunca he visto ninguna. Tú me tienes viciado de ti, tú me tienes la luna. Tú, mi debilidad, mi otra mitad, tú mi locura. Mi deseo por ti, ese enfermizo que no te quepa duda. ¿De qué? Yo tengo ganas de agarrarte y devorarte. De muy fuerte apriétate, abrázate y de nunca soltate. ¡Wow! Si por mí fuera, me quedo aquí contigo. Me meto a cama durante mi vida. Sé que no eres bien. ¡Ey! 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 Se oye raro. En el área. Ahora sí, todo el que se la sabe conmigo ahí arriba. Oye cómo dice San Cristóbal. San Cristóbal dice. En el área. En verdad no sé si te parezca chicle. Pero aquí te va un DM, yo tengo mucho que decirte. Mi celular por un error llegó a tu foto. Desde ese momento, mami, este me tiene loco. No salgo de tu perfil chequeándote a diario. Y siento celo en cada hombre que te deja un comentario. Espacio, espacio, espacio. Yo ni siquiera sé si usted lo va a leer y va a responder. Pero al final de cuentas, a mí me dio pa' eso. Estoy a punto de enloquecer. Y es que siento una sed que solo usted puede saciar con uno de sus besos. ¡Wow! Te juro que ya me sé de memoria cada parte de tu cuerpo. ¡Wow! Y a mí en lo personal me gusta más cuando va con el pelo suelto. ¡Wow! Tener tu número de WhatsApp y hablar contigo, mami. Ese es mi deseo. Ese es mi deseo. Pa' ver si nos llevamos bien y después nadie sabe. Y digo, eo, eo, eo. Te he imaginado tantas veces junto a mí que he llegado al punto que hasta me lo creo. No me conformo con la idea de conformarme. Y es que solo por mi celular te veo. Me pongo necio y eso. Cuando te veo discotequeando y eso. Cuando tú subes fotos sexy y eso. Me pones mega súper rapidísimo y por eso. ¡Yo! Me pongo necio y eso. Cuando te veo discotequeando y eso. Cuando tú subes fotos sexy y eso. Me pones mega súper rapidísimo y por eso. Piénsalo cuando tú te tranquila. Vuelta a hacerlo a tu amiga. Que te mire y te diga, wow. Que hasta ella misma sienta envidia son cosas que en la vida no. Que a ella misma nunca le ha pasao. Mi mami, wow, wow, wow. Yo estoy seguro que no le ha pasao. ¡Way! ¡Way! Yo sé que te quilla pila cuando a ti te mencione a mi nombre. De tu vida quieres sacarme. Que si te llamo no responde. De tu mente quieres borrame. Yo sé que lo está intentando con otra gente. Que andas buscando quien te ame. ¡Way! Que si te llamo también con otra gente. ¡Way! 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 Dime si te olvidaste de lo que tú y yo sentimos. De los raticos heavy que tú y yo pasamos. De todas las vainas juntos que tú y yo vivimos. Te pregunto. ¡Way! Dime si no te acuerdas de todo lo que nos quisimos. De lo bien que se siente cuando nos besamos. De aquella la primera vez cuando lo hicimos. ¿Te pregunto qué? Y andas diciendo a tus amigas que a mí ya tú me diste banda. Pero cuando yo no te llamo. Yo sé que te hago pila espalda. A ti te vendieron sueños, te di envidia costorra. Pero ese no fui yo, no fui yo. Eso que tú andas buscando en otra gente. Conmigo fue que te gustó, te gustó. No me lo venga a negar. Me juzgué con él y yo con ella no se llama termina. No me lo venga a negar. Me juzgué con él y yo con ella no se llama termina. Y yo sé que te pilla pila cuando a ti te menciona mi nombre. De tu vida quieres sacarme. Que si te llamo no responde. De tu mente quiere borrarme. Y yo sé que lo está intentando con otra gente. Que andas buscando quien te ame. Que si te llamo no te me esconde. Con tu vida quieres sacarme. Oh, eh, oh. Dime si te olvídate de lo que tú y yo sentimos. De los raticos heavy que tú y yo pasamos. De todas las vainas juntos que tú y yo vivimos. ¿Qué, qué? Te pregunto. Oh, eh, oh. Dime si no te acuerdas de todo lo que nos quisimos. De lo bien que se siente cuando nos besamos. ¿Qué? Es que ya la primera vez cuando yo lo hice. Y te pregunto qué. Yo te pregunto qué. Yo te pregunto qué. Allí en el área. Muchísimas gracias a Critova, al Blaquito Fair en el área. ¡Ew! En el área. Gracias, gracias, qué talento. Bueno, esto se quedó encendido, Yaniris. Muy encendido. Cuánto sabor, cuánta calidad. Y la música de Shadow Blow es una música que uno le escucha 10 años después y sigue gustándole igual. Como que tú revives esos tiempos, qué emoción. Y Shadow Blow, ¿no se pone viejo? No. Desde que empezó está igualito. Un bebé, Shadow, me da la receta. Y sus letras son limpias. Sus letras son bonitas. Sus letras enamoran no solo a la juventud, también a los que son un poquito mayores. Porque yo vi muy emocionado al alcalde de San Cristóbal, José Montaz. Vamos, un aplauso para el alcalde José Montaz, que se me había olvidado esta noche. Pensaba él, pensaba él que se me había olvidado esta noche, pero no. Señores, inmediatamente nosotros tenemos que escuchar a quien es el anfitrión de esta actividad. Porque toda buena actividad tiene un buen anfitrión. Pero el anfitrión de este primer premio a la Excelencia Juvenil San Cristóbalense es alguien que desde el principio ha aportado a que la juventud de San Cristóbal y del país se prepare. Se prepare para mejor. Se prepare para aportar y contribuir con el desarrollo. Yo quiero que en este momento nosotros recibamos con un fuerte aplauso al senador de la provincia, cuna de la Constitución Dominicana. Sí, el senador Franklin Rodríguez. Y viene con la bella Perla. ¡Un aplauso para Perla! Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, distinguido presidente del Senado y presidente de la Asamblea Nacional, don Eduardo Estrella, nuestro gran amigo senador de Santiago. Distinguida, un aplauso a don Eduardo, que además es un patrocinador, aunque lo organiza la Oficina Senatorial Legislativa Provincial. También don Eduardo, como Senado, también ha dado un respaldo importante para sobre todo los premiados. Saludar a la gobernadora, mi distinguida amiga, Doña Pura Casilla. Saludar al gerente del municipio, alcalde de esta comunidad, mi distinguido amigo José Montaz, al administrador general de EGEGY, mi hermano Rafael Salazar Rodríguez, al diputado Nelson de la Rosa, al diputado Gustavo, Dios te bendiga, Gustavo Lara Salazar, que está por ahí, a los distinguidos alcaldes, al consejo seleccionador del premio, que están aquí 15 instituciones de prestigio de aquí, de la provincia Constitución, a los alcaldes, a los regidores que están aquí, los empresarios, a mi esposa, Dariel, un aplauso también para ella, para yo no tener problema ahorita. A los directores de distritos municipales que están aquí, y también a mi mejor amigo, don Milciel Rodríguez, mi papá, que está aquí también presente en el día de hoy, y mi hermana más vieja, o la que nació primero, dice ella, Yesenia Rodríguez, verdad, que también está aquí, y bueno, saludos muy especiales, miren, debo ser muy corto, porque al fin y al cabo, la juventud, después de escuchar a Chá Dobló, con mucha energía, lo que menos desea es discurso de políticos, y verdaderamente yo creo que nos hemos extendido un poco, y ahora, en la parte final, que solamente toca entregar quien es el gran premio a la excelencia juvenil san cristóbalense, y aquí de nuestra provincia, un joven extremadamente talentoso, que nos sentimos sumamente orgullosos de él, y que le deseamos muchos éxitos, también, que lo dará a conocer en un momento los presentadores. Decirle que si este es el primer premio, es porque no había uno, pero yo espero que este no sea el primero, sino que sean muchos de ahora en adelante, y esperamos que el próximo año podamos primero hacer un premio en cada uno de los municipios de nuestra provincia, Villa Altagracia, Ayaguate, Palenque, Cambita, Los Cacaos, Nihua, Jaina, y el municipio Cabecera, y Palenque, con el objetivo de que los 17 que se escojan en cada uno de esos municipios, entonces puedan competir en toda la provincia, y que puedan ser evaluados por ese extraordinario consejo de seleccionador de 15 instituciones. Miren, rápidamente decirle a ustedes, en el año 96, un señor llamado José Andrés Aibar Sánchez, ex ministro de Educación, Bellas Artes y Cultura, me hicieron llegar un reconocimiento a un joven en Cambita, que decía, reconocido como joven ejemplar a la sociedad dentro del marco de la ley 20-93, que crea el Premio Nacional de la Juventud de la República Dominicana. Luego, en el 97, una joven de San Cristóbal, llamada Rosanna Roa Pujols, fue a visitarme a Cambita con el objetivo de que postulara al Premio Nacional de la Juventud, entonces que se hizo muy popular a partir del 1997. Y a partir de ahí, hubo un recorrido interesante de un joven que lo que quería era ser pelotero de Grandes Ligas, que su sueño era estar aquí con 44 años de edad y con 900 cuadrangulares, el líder de cuadrangulares en toda la historia, pero el destino lo tenía para otra cosa. Se fue a la Universidad del Estado, una universidad que todos le debemos algo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a graduarse de abogado, a hacer una carrera política allí también, porque es un escenario para desarrollar múltiples talentos. Y bueno, y a partir de ahí, entonces, un recorrido interesante de este subsecretario de Estado, ministro de la Juventud de la República Dominicana, presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y del Caribe, Copal Juvenil, presidente de la Organización Iberoamericana de la Juventud, y por decisión de 142.000, San Cristóbalense, es senador que le dirige la palabra a ustedes en el día de hoy. Y le digo esto es simplemente porque ser hijo de un militar, que no es de carrera, que está sentado aquí, de la Marina de Guerra, y de una enfermera que duró 24 años en el Hospital Pina, en rehidratación oral, y ser un joven de Cambita Garavitos, la capital del aguacate, la capital de la exportación del aguacate, y uno de los municipios más hermosos de toda América Latina, no es ni ha sido un obstáculo para poder lograr lo que hemos logrado en el día de hoy, siempre con Dios por delante, que ha sido el amparo fundamental para nosotros poder lograr los objetivos. Siempre digo que en este mundo solo triunfan aquellos que se enfrentan a los problemas y dificultades que hay en la vida, no quienes huyen de ellos. Y constantemente nos vamos a encontrar con esos problemas que yo los he definido como muros, y por eso ha nacido la frase que cada uno de ustedes conocen, que es siempre puente, nunca muro. Muchas gracias. Muchísimas gracias al senador de esta provincia de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, y por esas palabras. Sí, señores, vamos a invitar a que se quede ahí. Y usted sabe de béisbol, Franklin, ¿verdad que sí? Un poquito. ¿Usted sabe quién fue Osvaldo Virgil? Claro que sí. ¿El primer dominicano? Llegar a Grandes Ligas. Bueno, a partir de hoy usted será Osvaldo Virgil para esa juventud. Por ser el primer senador en organizar el primer premio a la excelencia juvenil, y qué bueno que fue en el 2022. Llegamos a la parte cumbre, a la parte más importante, a la parte donde se entrega el máximo galardón de la noche. Así es, el máximo galardón de este primer premio a la excelencia juvenil san cristobalense se entrega en este momento. Pero perdón, no, espérate, espérate. Dígamelo de nuevo al paso, al paso, y no me lo diga corrido, que no sé mucho de letra. Dígalo usted a ver. Bueno, que en toda la noche no he escuchado que no solamente es la estatuilla que simboliza el monumento a los constituyentes, sino que cada ganador se le entregará 50 mil pesos y al gran premio 100 mil pesos. Y yo puedo participar, todo bien. Ya tienen planes, senador, ya esos muchachos que ganaron en los diferentes renglones tienen planes con esos 50 mil pesos cada uno a nombre de la senaduría de San Cristóbal, ¿verdad?, y el senador Franklin Rodríguez. Y yo no sé qué va a ser el gran premio, ¿verdad?, el gran galardón con esos 100 mil que le toca. Pero también se le va a entregar, se le va a entregar a cada uno ejemplares de los libros del profesor Juan Bosch. Eso es algo muy importante porque la senaduría de San Cristóbal quiere promover la lectura en todos los jóvenes y lo hace entonces y lo inicia con estos reconocidos esta noche. Pero de inmediato vamos a llamar a la comisión evaluadora que está compuesta por el senador Franklin Rodríguez que está aquí con nosotros en este escenario. Vamos también a llamar al honorable presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, para que suba también a este escenario, a entregar este reconocimiento máximo galardón de la noche a nuestra honorable gobernadora provincial, la bella Pura Casillas. Un aplauso para Doña Pura. Llamamos también a nuestro distinguido alcalde del municipio, San Cristóbal José Montaz, al igual que el ingeniero Rafael Salazar, administrador de EGEIT, empresa de generación hidroeléctrica dominicana. Que vengan todos aquí al igual que el presidente del plan estratégico, José Francisco Martich. También nos acompañará en el escenario para entregar este máximo galardón Ramón Montaz, quien es el presidente de la Cámara de Comercio. Por favor, pasar por aquí. Un aplauso para él. El presidente del Consejo Empresarial, Blamirdi Ruiz, también lo solicitamos por aquí. José Altagracia Victoriano, quien es el rector del Politécnico Loyola. La directora de la UAS en San Cristóbal, la señora... Y la doctora Rafaela Pérez, en representación del Club Rotario San Cristóbal, acompañada de Paola Lara, quien es la directora provincial de la juventud. Tienen la distinción, el honor de entregar el máximo galardón de la noche. Así es, este es el momento cumbre de la noche. Conocemos no solo al ganador de esos 100 mil pesos, sino al premio a la excelencia juvenil de San Cristóbal. Vamos a dejar que el equipo de producción nos muestre quién es el ganador de este importante reconocimiento. Ingeniero de profesión. Inició su formación política y militancia a temprana edad. Durante su adolescencia y parte de su vida universitaria, fue representante del centro educativo donde estudió en múltiples ocasiones en competencias locales e internacionales, incluidas el modelo de Naciones Unidas. Desde el 2016, es gerente del proyecto Civil Trams SRL Empresa Familiar. Es fundador de la Fundación de Líderes Juveniles de América, desde donde desarrolla su alto compromiso social. En el mismo año, fue designado como director de la Unidad de Planificación y Desarrollo de la Alcaldía de Bajos de Jaina. Actualmente, con 30 años, es uno de los más jóvenes servidores públicos del gobierno del presidente Luis Abinader, como viceministro de Emprendimiento del Ministerio de la Juventud y presidente de la Juventud Revolucionaria Moderna a nivel nacional. Con las palabras del anfitrión, el senador de la República por la provincia de San Cristóbal, Franklin Rodríguez. Recibimos, con un fuerte aplauso, a Carlos Valdés. En el momento emotivo vivimos en este primer premio a la excelencia juvenil San Cristóbalense. Un fuerte aplauso para Carlos Valdés y a la Comisión Evaluadora de este premio. Momento histórico. Viceministro de Emprendimiento de la República Dominicana. Presidente de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno. Con nosotros está el máximo galardón de esta noche, Carlos Valdés. Muy buenas noches. Primero, quiero felicitar al senador Franklin Rodríguez por esta feliz iniciativa, a la Comisión Organizadora, al jurado de estos premios, a todos los galardonados, a esta juventud pujante de esta provincia de San Cristóbal. Y decirle en ellos a Carlos, como el más galardonado o primer premio de esta noche, decirle que de verdad que me siento honrado de poder dirigir esta palabra hacia ti y haciéndolo hacia ti, refiriéndome a todos los jóvenes que sueñen en un mejor futuro. Pero quiero de manera particular hacerlo, porque tú como joven también has escogido ese camino tan escabroso de la política. Y qué bueno que los haces, junto con otros jóvenes a ti también, que son políticos de diferentes bancadas, de diferentes partidos políticos. Porque soy de lo que siempre he pregonado, que la política es noble y que es lo que hay que llevarla bien. Que es como cualquier carrera. En la abogacía hay muy buenos abogados, pero abogados que no honran su profesión. Y también pasa con la medicina y pasa con la ingeniería. Y por qué no pasa con la política. Pero eso no quiere decir que la política es mala. Y hay que afrontarlo con rampacidad, con interés de servicio, con servir a la población dominicana. Y sobre todo, con lo que yo creo, con la integridad y con la transparencia. Se puede pasar por la vida política, como por cualquier actividad, y ser honrado y tener la frente en alto. Entonces yo a ti, te digo que sigas hacia adelante. A los jóvenes también, que han escogido la política, pero que han escogido la música, que han escogido el deporte, que han escogido la cultura, diferentes actividades. Que escojan lo que les gusta, para que en su vida lo que hagan, lo hagan bien. Lo hagan con nobleza. Y sean orgullos de ustedes, de sus padres, de sus hijos, y de toda su familia, y del pueblo que ustedes los representan. Muchas bendiciones, y que sigas cosechando éxito en toda tu carrera, que te quede por delante. Porque tú adicionar en la vida, vas a guiar a muchas personas. Mucha gente que se fijan en ti, y que tú tienes que ser ejemplo, y yo sé que lo ha venido haciendo en la sociedad dominicana. Bendiciones para todos, y muchas gracias y felicidades otra vez, senador, por la organización de esta gente. Que yo sé que va a ser el primero, pero no va a ser el último. Bien, muy buenas noches. Si me hubiese imaginado que hoy el distrito, un barrio de mi municipio de Jaina, iba a recibir un galardón junio-soriano, que vive en unas calles de donde me he formado, o Cris Lebron, que compartimos aceras, que vivimos prácticamente a unas diez casas, quiere decir que lo que no ha servido de inspiración a jóvenes, que nuestro único apellido es el trabajo, la formación, y perseguir nuestros sueños. Quiere decir que los resultados se logran con mucho esmero, porque recibir un reconocimiento junto a ustedes, créanme que esta noche, es el máximo galardón que puedo recibir, porque sé que son jóvenes al igual que yo, que hemos venido formando lo que hemos querido construir con relación al tiempo, y quizás el apellido Valdés no es muy sonoro, pero Jaina va a sonar donde quiera que llegue cada uno de nosotros. Comparto una bellísima dualidad, una bellísima dualidad de haber nacido en esta provincia de Constitución, provincia de San Cristóbal, haberme formado en el municipio de Jaina, pero sobre todo de compartir con muchas personas que han creído en el buen camino y en el buen accionar, a quien de mucho corazón se los agradezco, así como poner en manos de Dios y de mi familia cada uno de los pasos que nosotros damos. Como me dijo una vez un gran amigo, a quien quiero y respeto mucho que los Jaineros queremos, Miki Camilo, Miki en un certificado que me entregó hace unos años, dijo que los retos y los muros son simplemente líneas imaginarias que nos colocamos en nuestras mentes, y posiblemente yo le agregue algo más, que es imposible que el cielo sea el límite para la juventud cuando ya hay huellas en la luna. Señores, muchas gracias. Gracias, senador. Y gracias a la provincia de San Cristóbal. Motivación y persigan sus sueños, que lo único que no se consigue es lo único que usted no va detrás de ello. Buenas noches y muchísimas gracias. Excelente, Carlos. Sabes que yo no podía dejarte ir sin darte un abrazo y felicitarte por tu reconocimiento. Sabes que aparte de compañero político eres un hermano para mí, y todo lo que he aprendido, todo lo que he avanzado ha sido gracias a tus orientaciones. Quiero resaltar que Carlos, aparte de ser empresario, viceministro, nos enseñó a ver una política diferente, a tener una visión diferente, a ser una política de comunidad, a ser una política entre amigos, para lograr mayores objetivos, y por el desarrollo de nuestra provincia, San Cristóbal Carlos. Este premio es más que merecido, te lo mereces. Gracias. Gracias. Después de la fotografía, después de la fotografía. Un aviso importante. Durante años nosotros hemos realizado una actividad de entrega de útiles escolares. Este año cumplimos 11 años haciendo la entrega. Hicimos un cambio en la modalidad de entrega de juguetes este año, que cambiábamos plástico por juguetes, y nosotros junto con Segundo Maldonado, justamente cuando entraba le decía que teníamos que sentarnos a organizar eso, el premio en metálico que hoy recibimos, lo vamos a donar a la actividad de útiles escolares por juguetes en la comunidad de Jaina, que vamos a realizar el mes próximo. Lo vamos a donar ahí, senador. Esperamos contar también con su participación y la de todos. Bien, entonces vamos a hacer la foto histórica, senador, por favor. La foto histórica ahí. Otra foto histórica con el gran galador a Carlos Valdés. Despedimos entonces al galardonado Carlos Valdés y a la comisión evaluadora de este primer premio a la Excelencia Juvenil San Cristóbalense. Señores, hemos nosotros llegado a esta parte final. Un momento en el que tenemos que agradecer a todos ustedes por haber compartido con nosotros, por haber sido parte de este primer premio a la Excelencia Juvenil San Cristóbalense. Que este sea el primero de muchos otros premios. Agradecer a la Oficina Legislativa Provincial, al senador Franklin Rodríguez, pero sobre todo a los san cristóbalenses. Y recuerden todos, siempre puente, nunca muro. Gracias. Buenas noches, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!